Hay una pequeña diferencia entre las personas que consiguen objetivos ambiciosos y las personas que generalmente se quedan a medias. ¿Qué objetivos quieres conseguir? ¿Cuáles son tus metas? Todos tenemos proyectos relevantes, sueños, metas importantes a las que nos gustaría realmente dar forma y algún día poder ver hecha realidad. Llegar a conseguir esto depende únicamente de un factor y es tu capacidad de mantener el foco, tu capacidad de mantener tu energía centrada en una única dirección. Hoy en día en las empresas y los profesionales todos sufrimos una enfermedad y esta enfermedad es la enfermedad de la dispersión. Estamos tremendamente dispersos, nuestra atención está en demasiados lugares, tenemos múltiples conexiones, tenemos realmente lugares de trabajo en los que la productividad no se puede llevar a cabo y tenemos un montón de interrupciones cada día. De nosotros depende realmente si nuestra energía la queremos poner en esa dirección en la que van tus objetivos o queremos dedicarla a todo lo demás. Los mejores profesionales son aquellos que realmente mantienen el foco, que realmente tienen constancia, que realmente tienen perseverancia, que realmente mantienen de forma metódica el ritmo y que caminan a un ritmo fijo en una dirección clara para llegar a un lugar que ya han definido previamente. ¡Gracias!